Noticias destacadas a sábado 28 de mayo, como esta de diarios de aviso del periódico de TNF que recoge que el supermercado con mayores subidas de precios según la OCU es Carrefour con un 12,1. Yo esto no me lo creo mucho porque han subido todos y sabemos cuáles unos más que otros. O que diario que este producto de Mercadona arrasa por eliminar la grasa de la sartene, horno y barbacoa sin restregar. ¿Cuál es? Pues lo mostramos. Mirad cuál es este limpiador de cristales, de chimeneas. Ahí veis, os lo pongo también por detrás para que veáis cómo se aplica, que se deja actuar 5 minutos y demás. Y luego también otras noticias destacan las tortillas de supermercado más baratas y que tienen más cantidad de patatas. Desde Aldi a Mercadona, como aquí nos menciona, Aldi según recoge 20 minutos gastronomía. En tercer lugar es Alcampo, la tortilla de la etiqueta verde. Fijaos, con cebolla en segundo, Fuentaja, ahí veis, la tortilla de patata con cebolla de la marca Palacios. Y en primer lugar, la tortilla de cebolla caramelizada de Aldi. Esta no la he probado yo nunca, pero vamos, si tiene cebolla caramelizada tiene que estar buenísima. Así que ya sabéis, un saludo y dejadlo en comentarios qué pensáis. Adiós. 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 Adiós.